Fentanilo, la droga que está causando una epidemia de sobredosis. No es una droga nueva, pero su uso está cada vez más extendido. Este fármaco, realizado en laboratorios clandestinos, resulta extremadamente peligroso, siendo la causante de varias muertes y sobredosis accidentales, cual la convierte en una sustancia altamente peligrosa que tiene en alerta a las autoridades. El problema de esta droga es que es muy adictiva. La droga bastará con unas cuantas dosis para que el organismo requiera de más cantidad. E inclusive, en su uso medicinal, los profesionales de la salud siguen diversas precauciones minuciosas, debido a que minutos después de la dosis, un sentimiento de éxtasis invade el organismo, haciéndolo más adictivo. Además, si se mezcla con otras drogas, el efecto de este puede aumentarse, pero debido a la comercialización ilegal suele estar mezclada con otros tipos de droga. Entre los efectos peligrosos de esta droga se encuentran la depresión, cansancio, pérdida de conocimiento, doble visión, visión borrosa, disminución de la frecuencia cardíaca, presión sanguínea, rigidez, muscular, como incluso la muerte accidental. La supresión del dolor no implica que los efectos de una sobredosis en nuestro organismo no sean dolorosos y extremadamente desagradables, sino más bien todo lo contrario. Además, la sobredosis puede no solo desembarcar en el fallecimiento, sino también en una recuperación con secuelas graves, por la falta de oxígeno o de riego sanguíneo, cobrando con ello miles de vidas año con año. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como ixtv.oficial, en YouTube como ixtv, Instagram y Twitter arroba oficial ixtv. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!